¡Vamos! Vaya niño, vay bien! ¿Cuántos! ¡Vale, vas! Vaya. ¡Vale trade! ¡Vaya verbal! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡15 segundos, niño! ¡Nada! 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 ¡Se mueven, niño! ¡En general eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! los изменores lindianos Déjate! Cominan al bombero ¡Aqukins! ¡Eso! 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 Espéralo ahí que viene a pañar! No suelta, no ya, ya Que hailia tranquilo ¡Eso! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sube la mano izquierda! ¡Sube la mano izquierda! ¿Que estás sentido? ¡Eso! ¡A ver, eso! Niño, niño. ¡Vale! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y suki! ¡Y suki la valla! ¡Y suki la valla! ¡Vamos! ¡Ni da, mira! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A ver, eso! ¡Vamos! ¡A ver, eso! ¡Vamos! ¡A ver, eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!